chicos prepárense su telenovela favorita empieza ya episodio 19 en el último episodio me fui muy funado porque nos robaron el balón de oro y os pedí algo muy importante 2.000 likes a ese vídeo y más de 20.000 visualizaciones estamos a punto de llegar a los 2.000 likes y a punto de llegar a las 20.000 visualizaciones en ese vídeo y me habéis dado en los comentarios esperanzas para no retirar a leonaldo ahora mismo lo que se me pasa por la cabeza no es retirarme sino reventar este modo carrera demostrar que somos el mejor jugador de la historia a pesar de la fifa y ganar mundial balón de euro champions todo lo que se venga por delante tenemos que tener un hambre insaciable como el bicho tenemos que tener mentalidad de cristiano ronaldo y juego de leo messi maradona a la vez tenemos que ser el jugador definitivo y creo que lo vamos a conseguir antes que nada el consejito del día mi consejito del día es si tienes a alguien que te está diciendo todo el rato que no eres capaz de hacer algo que es tu sueño hazle caso esa persona es la que más te conoce la que quiere lo mejor para ti una persona que te está diciendo todo el rato que eres inútil que no vas a conseguir nada que te está todo el rato tirando mala vibra es a la persona que tienes que hacer caso no hagas caso a toda la gente a tu alrededor ni a tu cabeza que te está diciendo yo puedo con esto yo puedo voy con todo voy a darle creo en mí no creas en ti si hay una persona que te dice lo contrario por favor crea esa persona antes que creer en ti mismo y luchar por algo que realmente quieres y algo que deseas ni se te ocurra luchar por lo que quieres conseguir ni se te ocurra hacer nada de eso a mí me dijeron hace cuatro años cuando me abrí este canal de youtube que iba a ir a la mierda el canal y la verdad es que tenían razón ha ido a la mierda a punto de llegar a los 100.000 con más gente que nunca con más apoyo que nunca divirtiéndonos más que nunca hagan caso por favor si yo llego a haber hecho caso a esa gente no habría llegado ni a los 10 suscriptores por favor hagan caso a esa gente es lo más importante del mundo hagan caso a las personas que os desean el mal y no a toda la gente que tenéis alrededor que os están animando ese es mi consejito del día mi contraseña para que no se meta mi morra aquí a fifa fifa 23 actualizado y que me han rebajado en last of us parte 1 me parece perfecto y esports samu galicia tiene que ser el mejor jugador del mundo punto contra el valencia octavos de la copa de españa a por ellos me apetece pasar por la barbería latina de confianza buh me voy a tirar con este y me la pela voy a ir con esto y me la pela samu ya en contra está la celebración de mandar callar no encontrará del bicho que la del bicho mola mucho ay que precita me da un poquito la copa del rey pero bueno no tenemos ninguna copa del rey todavía nuestro primer año en españa tenemos que intentar ganar todo esto y luego ya cuando lo tengamos ganado mira uy 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 y este pibe viene a que lo lo que más disfruto en esta vida es un buen palo lo que más disfruto es un buen palo un buen palo en la cara me encanta chicos saquen de contexto esto que se lo merece el señor de los palos lo hizo de nuevo nada nuevo para mí parece el muro de berlín esto nos acabamos de ir de dos nos acabamos de ir de dos vaya asistencia vaya asistencia chaval quién es este pibe y por qué lleva un pelo tan bacano miren qué asistencia pum desafiando las leyes de la física y de la gravedad con esa asistencia tu audio manu con e no conozco tenemos que ser jesucristo literalmente para ganar un balón de oro así que he aceptado el reto y voy a formar mi propia religión la religión del lulu lulu y de colazos dámela por arriba coño de embele toma buenísima le voy a matar al portero nada chicos me lo paran todo de verdad parece esto la frontera de eeuu con méxico eso nos falta árbitro joder por favor pero qué es esto y me marcan esto es de coña gabriel jesús es gabriel jesús vete a la mierda que hace gabriel jesús en el valencia el modo carrera más realista bueno chicos la copa del rey no sé si la ganaremos pero la copa antártida la tenemos ya en el bote qué pases qué pasecitos qué pasecitos fornite creo vete a tomar por culo hombre nos van a eliminar de la copa eh si no ganamos este partido nos eliminan de la copa esto no es coña nos ha metido un tío que se llama malen por qué sale eso ahora pero por qué sale eso qué le pasa a mi fifa uy te rompí pa vamos leonaldo y dándole al palo chicos conmigo todo el mundo a lo messi que me han puesto de portero pero por qué tiene tantos bugs esto me han puesto de portero no sé parar eh venimos venimos de ver el gameplay de fifa 24 diciendo que iba a ser la polla eh que habían metido aquí una de cosas fifa 23 mira mira mi portero de delantero mira tíos yo paso eh yo paso dale llega a meter eso y reinicio el fifa 24 se mueven las manos de los porteros o no se mueven leonaldo de portero lo que le faltaba ya a este modo carrera dale dale ferran igual el problema era yo y por eso me ha puesto el mister de portero se aprieta el panel pero que sigo de portero apretando el panel hemos clasificado en el partido más random que he jugado en la historia de los modos carrera de verdad mira 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 leonaldo es que se la pela eh araujo puede volver al barça le echamos de menos araujo eh por favor fútbol club barcelona hazlo activa la palanca araujo que vuelva ya que salga de la cárcel del psg vuelve araujo banda vuelve araujo ay que van a vender a mi porterín van a vender a lechita seimen seimen se va a ir a la unión se nos complica con lautaro al dormun se nos complica bastante recalar allí ya eh nada aquí de momento no se mueve lautaro al dormun oficial oficial lautaro de españa contra la almería estos son cuartos a por ellos leonaldo de delantero pero que pita doble palo y como no ha entrado penal ay penetra por favor que hiciste perro nos están robando chicos nos están robando vamos fallo el ronaldiño de la almería fallo el ronaldiño de la almería uy que caño fue cañazo eh fue un caño de locos miren mamita ay que pase del diablo que pase del diablo uy 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 se ha vuelto a buguear otra vez me ha puesto de portero tío pero que esto es de coña esto es de coña que pasa por favor vamos al resultado dios 0-1 me la pela pero que es esto bueno el Real Valladolid ganando a la Real Sociedad ay no por favor si jugamos contra el Real Valladolid me voy a dejar ganar me la pela eh semifinales de la copa del rey espero por lo más sagrado que no me vuelvan a poner otra vez de portero creo que el Barça se ha vuelto loco en este modo carrera y como no tiene un portero como tal me pone a mi porque si porque le da la venada sabes si ganamos este partido estamos en la final simple basta ya de poner a Leonardo de portero por favor no se que le pasa al mister conmigo así no se trata un futuro balon de oro chicos adios sequia eh estamos funados típico bajonazo de Leonardo o de o de Samu Galicia el padre igual tenía bajonazos de vez en cuando eh tenía bajonazos a ver a ver a ver a ver a ver Ferran hijo estamos estamos negados eh penal quien lo provoca lo tira así que lo tiro yo y se viene un panenka pero vamos más grande que Rusia panenkaza al centro te la comiste banda conmigo todos conmigo todos no hay lululú hoy no hay señor de la noche ya habrá no se preocupen de momento estamos modo Jesucristo testeando la actualización de Samu Galicia modo Jesucristo que pase más bueno esto es un pase del copón eh grande Leonardo ahora si perdón perdón por ser Jesucristo literal FIFA por favor que me vas a cobrar 90 euros porque has metido 4 animaciones nuevas y en el FIFA 23 decías que era una pasada también y me tengo que tragar estos bugs el modo carrera eh ahora el ultimate lo manejas de puta madre pero el modo carrera es una puta vergüenza es una vergüenza tío 1-3 en el 58 voy a ir al resultado directamente eh 2-6 2-6 hongo y honga fueron al río honga se ahogó por quien lloró hongo no vale 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 no lo voy a decir no lo voy a decir pero mis 10 en los anales de la historia 26 goles record de la competición 50 goles previstos 45 hemos bajado la media preocupante chicos soy yo o nos ha pegado un frenazo increíble todo lo que llevamos de goleador pero tío pásame por arriba por favor es que es que no le da no le da a la inteligencia del juego para ver que si me estoy desmarcando en el medio del campo un pase por arriba largo es lo más óptimo no les da a este man tampoco se los dan penal 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 claro 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 amarilla como tu camiseta crack y para mi roja árbitro y cárcel también se viene para en quita pero a un lado literalmente somos somos penal penaldo ahora mismo no se porque me ha dado por hacer la aceleración esta hora de mierda que gol sí sí pido perdón perdón por ser tan crack doblete del señor de la noche es momento de ir al resultado 4-2 hack trick del señor de la noche Samu ¿cómo hago para ser capital en el equipo? eso no sé muy bien cómo se puede hacer yo creo que es llevando más de X años y teniendo más de X media siendo los que más tengan de media del equipo Gabo el Nabo 1 buen nick bienvenido hermano ¿qué tiene el Atlético Madrid? Isaac Abraham Moriba Barrios Robela Hakimi que nos han quitado a Hakimi porque Hakimi estaba en el Barça perfecto ¿me van a dar el pase o no me va? no creo ¿no? no es fuera de juego tío era un pase de locos un pase de locos y una volea de locos pero no me lo han dado árbitra está ciega toma perrazo parame esta mira chicos iros a la mierda de verdad iros a la mierda iros a la mierda de verdad iros a la mierda iros a la mierda y no volváis no volváis de verdad iros a la mierda bien lejos y no volváis es increíble el palómetro está en dos ¡vamos! soy Dios soy Jesucristo soy Maradona soy el mejor jugador de la historia del fútbol para vosotros mis eternos hijos soy Jesucristo soy el mejor nunca dudé de este jugador literalmente el mejor jugador de la historia del fútbol siempre confié nunca putié que gran juego FIFA me encanta tío tengo unas ganas increíbles del 24 ya puede que sea el primer gol que meto de momento entre los partidos que hemos echado de este capítulo de jugada yo creo que sí buenísima mata a Leonardo no soy Jesucristo soy Jesucristo nada más que decir 2-0 y mira lo que voy a hacer ir al resultado 3-0 otro de Galicia explicado bien explicado al Atlético de Madrid contra el Tottenham Kane Rafinha Grealis Grealis en el Tottenham Slager Neves 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 no estaba en el Napoli con nosotros ah no es verdad que nos traicionó también y se fue que en Napoli no fuimos del Napoli porque era una desbandada eso Spence García Saliba otro Neves está Neves primero y Neves segundo Unai Simón de portero y Udoji o no sé cómo cojones se dirá de la torre izquierdo otra vez contra el Tottenham cuántas veces hemos enfrentado al Tottenham yo creo que es rival canon podremos ganar la Champions y tener 3 tendríamos 3 y nos quedaríamos a 3 de Gento que es el que más tiene que son 6 contra contra somos jugadores de contras nos tenemos que venir un poquito a la banda vale nos tiene que venir el defensa vale zafamos por aquí por aquí se lo explicamos Puskas Puskas el mejor gol de la historia de Leonardo ahora mismo es el mejor gol de la historia de Leonardo el mejor gol de su carrera literal Cristiano Ronaldo se hizo la de la Juventus Gareth Bale para mí es mejor chilena de Gareth Bale por cierto que la de Cristiano Ronaldo en la Juve y vamos a ver que ha hecho Leonardo por favor necesito una repetición ya Finn marca una chilena grande es que esto sí que lo considero una chilena como tal habíamos marcado alguna pero había sido muy mala para qué engañarnos pero esto sí que sí es chilena chilena goz chilena goz aquí la tiene de Jong de Jong que hace historia pasándome la pelota y vemos y aparece aerolíneas Leonardo para hacer esto opinión a ver tampoco hemos saltado mucho no hemos saltado mucho la verdad pero a ver por dónde entra a ver tampoco ha sido escuadra pero a ver desde el punto de penalti chicos pone un poquito más cerca pero luego al final no ha sido dentro del área como siempre hemos solido hacer literal mira el balón mira el balón como está ovalado no es chilena es volea ya vino ya vino el de siempre a molestar Lucas Moura va a colgar las botas me acuerdo cuando Lucas Moura era joven promesa y me lo fichaba en todos los modos carrera es un bug el defensa salta bueno ya estamos ningún gol mía ningún gol mío en mérito siempre es bug o la defensa es mala buena jugada Leonardo que partido por favor menos mal que marcó Leonardo y sonríe el fútbol queda la vuelta todavía en el Spotify Camp Nou el peinado yo creo que la hemos cagado con el peinado es todo cosa del peinado estas botas como que no sabes no me dan buena vibra estas botas voy a poner unas que sean de crack total vuelvo a estas estas son mis favoritas de todo el juego yo creo este y me la pela y me lo voy a poner el celeste por Argentina de loquitos pa centro centro efecto y visión tiene que venir aquí dos y le voy a meter otro de pases largos sube a 90 o no sube a 90 Leonardo 89 bueno pero yo creo que estamos aquí más cerca de 90 que otra cosa como íbamos íbamos 6-4 de global me sacan en el 64 nada esto irá el resultado directamente nos vamos a la final estamos en la final 8-5 de global bueno metimos en el 84 contra quien nos vamos a enfrentar no me digas que es contra el Real Valladolid por favor no me digas que es contra el Real Valladolid Real Valladolid Real Madrid 1-1 quien pasó por favor hay o final de copa contra el Real Madrid que es clásico contra el Barça o final de copa contra mi Real Valladolid mi equipo de verdad en la vida real y que me tengo que dejar ganar para que el Real Valladolid gane su copa del rey literal me voy a dejar ganar eh historia historia el Real Valladolid metiéndose en una copa del rey en un modo carrera que no estoy jugando yo con él eh historia nada esto esto lo voy a perder a Drede me voy a meter 17 goles en contra el Real Valladolid nuevo campeón de la copa del rey fuera coñas 1-0 gol de Galicia seguimos sumando pide un aumento de sueldo pff como no voy a pedir un aumento de sueldo si soy un pesetero 390.000 euros a la semana tengo 23 millones de euros eh o sea esto es una locura no me he gastado nada va contra el Sevilla contra el Sevilla tenemos que ganar estrenamos pelito eh soy el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol coño señor de la noche mira 25,1 metros tú dos camiones casi de distancia prime era 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 el pelo era el pelo ay mi mendilíbar amo mucho a este hombre a José Luis Mendilíbar eh llegaremos a los 52 del padre de Leonardo de Sambu Galicia romperemos récord de la liga yo creo que sí igual no es en nuestra primera temporada eh pero pero sí que lo vamos a intentar ¡pum! se la paso a Dembélé bueno qué parada tú me van a evitar falta encima hostia qué parada se la tenía que haber echado a Dembélé para para echarle la bronca a Joel si la fallaba exterior goz vamos al resultado al resultado al resultado no bueno doblete está bien está bien está bien seguimos líderes otros dos goles más para ir a por el récord no importa cómo se gane sino llegar a la victoria esa es Juanito sabe de qué va el tema Juanito sabe cosas eh hagan caso a Juanito venga 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 chicos prime 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 tenemos que ir a por esta champions tengo que ganar la champions la copa del rey la voy a perder porque voy a jugar contra el real y me voy a dejar ganar y me voy a meter 17 goles en contra si es necesario pero por ejemplo liga y champions hay que ganarla supercopa de españa ya la hemos ganado también contra el real madrid nuestro primer clásico entonces hay que ir a por todas punto menos la copa del rey hay que ir a por todo el récord de Messi bueno de Messi que no es de Messi que es de mi padre de 52 goles intentaré reventarlo también si no es en esta temporada es en la siguiente mentalidad de megalodón mentalidad de tiburón prime 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 volvió el cachao volvió el cachao a pesar de la asistencia a Dembélé y de que Dembélé haya marcado lo cambiaba lo seguía cambiando por Rafinha ahora mismo otra asistencia que me contará para el futuro balón de hielo que me darán el año que viene si no me lo dan de verdad el año que viene ya manteniéndome en el Barça y todo me voy del modo carrera lo retiro a este jugador y y nos vemos en FC 24 ni un partido tranquilo eh tiene que venir Harry Burger King a reventarme si no me sale nadie pues tiro punto estoy cansado de los palos de la vida yo creo que Mbappé o se va al Madrid ahora o se va a plantar con 25 años en una jaula de oro sin haber demostrado nada de forma internacional en fútbol de clubes y se va a ver ya con 25 años con todo el dinero del mundo y sin haber demostrado nada fuera de de una liga de granjeros final de partido pasamos a la siguiente Global 2-1 me voy a quitar físico y más mierdas porque no me vienen bien para el jugador eh esto no sirve para nada posición de ataque no sirve para nada me va a bajar la media de 89-88 no me subió a 90 con esto ahora sí que estamos en la élite del fútbol cabrón 0-2 y Galicia no marca ah que vamos a jugar 2 contra Brasil simulación rápida es que esto me da mucha pereza tío jugar a mis otros todo el rato bueno, bueno, bueno a mamar Brasil a mamar Brasil no me da pereza no me da pereza chicos doblete de Leonardo Leonardo papá de Brasil se demostró que sí Watermelon 71 muchas gracias por el follow y este ya simular rápido tío me da igual me da igual 1-1 Vinny de la verga me he metido de la verga todo Gucci así me gusta así otra tura miren contra el Liverpool tío volvemos a nos vamos a enfrentar por primera vez desde que salimos contra el Liverpool esto es morbo esto es morbo chicos lo vamos a ir dejando por aquí el siguiente directo terminamos Liga Champions y todo lo que venga se les quiere chao chao un besito a todos chao